¡Hola mundo! Hoy hemos madrugado porque ayer llegó la noticia que yo pensaba que ya nos había llegado en su día la noticia del año y tal, bueno, para noticias este año, en fin, sin comentarios, pero respecto al tema musical, respecto al tema de ser Swifty, yo pensaba que nosotras a finales de julio ya habíamos muerto, que Taylor Swift ya había sacado un disco por sorpresa y con eso era suficiente para esta señora. Resulta que no. Ayer yo estaba aquí, tan tranquila, y de repente veo que empieza a subir fotos tipo mosaico y yo, ay, 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 que se viene, que se viene. Total, que de repente, pa, nueva foto, nuevo disco, toma un montón de canciones, lo saco mañana. Bueno, ni siquiera mañana, lo saco hasta medianoche. Yo estoy mal con esta noticia y, de hecho, os estoy hablando aquí como si fuese consciente de que realmente ya hay un disco nuevo de Taylor Swift en el aire. Es verdad que Taylor Swift, como siempre, estaba haciendo cosas raras, pero yo pensé, esto será un videoclip, porque no me creo que de un discazo, pero un discazo que ha hecho historia, solo vayas a sacar un videoclip. Entonces dije, pues ya está, lo típico, ¿no? Se viene videoclip de Exile en su día, pensé que iba a sacar también el videoclip de August, no fue así, no. ¿Que ha sacado un disco? De verdad que es que no. Al disco, por supuesto, que voy a reaccionar y tendréis la reacción lo antes posible, pero primero quiero saber qué es lo que se nos viene. Según ha explicado, Evermore es una parte 2, una hermana de folclore. Entonces, si mi salud mental ya estaba bastante dañada con los temazos, porque sí, son temazos, pero son muy tristes, que había hecho Taylor Swift, ahora con esto es en plan, ah, que te estaba recuperando. Ok, pues volvemos. No sé si esto van a ser todo historietas, si va a ser una continuación del otro disco, no sé nada. Y tampoco os quiero hacer un análisis ahora, ahora quiero hacer una reacción real, sin teorías, sin cosas, lo que a mí me apetezca y punto. Porque seguramente haré un vídeo analizando Evermore, en su día ya lo hice en folclore. Yo no sé esta chica, pero me tendría que contratar, la verdad. Si creéis que este es un canal donde yo suelto 50.000 teorías para luego decir que he acertado en una de ellas, pues este no es. Yo os voy a decir las cosas como las pienso. Y muchas veces me pasa que con la Taylor entiendo esto. Luego, cuando lo veo varias veces, empiezo a entender. Cuando leo teorías, empiezo a entender. Pero ahora mismo, a las 8 de la mañana, no pretendas que te vaya aquí a descifrar el enigma. Estoy muy nerviosa, nivel he soñado hoy que ya había sacado el disco y yo lo había escuchado y no me gustaba. Y Taylor Swift me invitaba a su nueva casa y me dejaba usar sus caballos. Y luego yo tenía que poner la mesa a Willow, Abby y Charlotte o algo así, creo que se llama. Que son los tres nombres que aparecen en el álbum nuevo. Esto se llama enfermedad, no está diagnosticado, pero os lo digo yo desde ya. Qué guay, porque me acabo de meter a YouTube y tengo comentarios de gente esperando que publique estos vídeos. Madre mía, madre mía. Como veis, se vienen un montón de vídeos, así que yo os aconsejo que os suscribáis. ¡Qué nerviosa! Vale, 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 vale. Empieza, ¿eh? Allá vamos. Vale, es una continuación de cardigan. Sí, 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 es una continuación de cardigan. Vale, un hilo. ¡Uf, estoy muy nerviosa! Se me ha tro... No entiendo, no entiendo. Va siguiendo un hilo dorado. ¡Qué bien suena! Vale, un reflejo. Esto me recuerda a High School Musical 2. Pero es... ¡Ah, no! Es ella con otra persona. Echa de menos a una persona. ¡Oh! Uy, vaya salto. Ella, atleta. Es un amigo de la infancia, que imagino que querrá mucho. Esto me recuerda un poco a Seven. Se ha ido. ¿Y si esto es una recopilación de cosas del antiguo disco? En plan, Invisible String, Seven, The One... Ella va a cantar. Tiki, tiki. Ah, no. ¿Cómo puede ser que la gente esté pasando...? ¡Oh! Ha vuelto. Ahí va. No. ¡No! No puede salir. Otro pasadizo secreto. Venga, claro, cariño. ¡Métete! No veo nada. Vale. Esto parece Out of the Woods. Una que la re... ¡Oh! La telos brujita. Bueno, ya no está participando mucho. Está más de... Visitante. ¡Wow! Vale, están haciendo conjuros. ¿Conjuros para qué? Vivo con el constante miedo de que este videoclip se acabe ya. ¡Oh! ¡No! ¿A dónde se va? Vale. Otra vez vuelve al piano. El hilo conduce a ella. ¡Ah, que está ahí! Willow, de vídeo. Vale. No he entendido nada. Muy bien. Muy bien, Taylor. Porque además, eso no lo he comentado. Pero obviamente, este videoclip está hecho por ella. Me ha gustado sí, creo que no tanto como Cardigan. La letra. No he prestado atención a la letra. No he prestado atención a la letra. Y creo que es lo mejor para el álbum. Pues lo escucho todo y tal. Cardigan es lo del triángulo amoroso. Eso ya lo sabemos. Eso es de primero de Folklore. Si esto es la continuación, cosa que entiendo, ¿no? Porque es el mismo piano, es una estética muy, muy similar. Lo de las brujitas, eso me ha dejado loca. Pero bueno, ya lo entenderé. Entonces, no sé si esta es Betty volviendo con James. Cosa que espero y deseo que no pase. Que sé que a la Taylor le hace muchas gracias si peara a estos dos. Pero es que yo creo que Betty vale más. No lo sé. Es que no voy a mentiros y os voy a decir aquí 50.000 cosas. Porque como primera visualización, oye, muy bien. Me ha gustado. Pero ya está. Espero que en los comentarios, que imagino que vosotros ya sabréis mucho más, me digáis cositas que me estoy perdiendo de este videoclip. Y por supuesto, yo luego las voy a recopilar. Y lo tendremos en un vídeo, ¿no? Si es que si vamos a estar todo lo que queda de diciembre hablando de Taylor Swift, pues se hace. Y en fin, voy a cortar ya porque me toca mucho trabajo. Me toca escuchar un álbum entero. Y luego, mmm... Efectar la reacción al álbum entero. Y que YouTube no me fastidió con el copyright. Que ya lo digo, si este audio se ha escuchado raro o algo, en plan la parte del videoclip, es por YouTube, no decisión mía. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Un beso muy grande. Y nos vemos en el próximo vídeo. Goodbye. Bye.